Cuando un sábado atravesaba por entre unos sembrados, sus discípulos cortaban espigas y desgranándolas con las manos las comían. Algunos fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los suyos? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, comió y dio a los que iban con él, a pesar de que a nadie le está permitido comer de ellos, sino sólo a los sacerdotes? Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. ¡Gracias!